Bueno pues, vamos a comenzar Vámonos Bienvenidos a este, su canal Vamos a darle Amigos, quiero contarles algo que vivimos el día de ayer Allá en Osumacinta, Chiapas Bueno, más bien en Chicoacén, Chiapas Espéreme, espéreme, creo que dejó de grabar esta cosa Vamos a ver Ojalá esté grabando todavía Pues Uy, sí, sí, sí está grabando todavía Bueno, les comentaba amigos El día de ayer estuvimos en Chicoacén, Chiapas En La Palapa Pues Colosio Junior Para los que no saben dónde es Voy a estarle dejando aquí en los comentarios Su Facebook de La Palapa Colosio Junior, ya hay fotos De este pequeño Pues, eventito que hicimos Antes de empezar Con este video, quiero mandar un saludo Hasta Tabasco, a Nery de Tabasco Quiero también Mandar un saludo a todos los trabajadores De ahí de La Palapa, Colosio Junior Muy buen, muy buena atención La verdad, me gustó su atención De parte de Hichibiker Va este video para ustedes Espero les guste Y no olviden de darle like Compartir y suscribirse al canal Yo soy Hichibiker ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Goohoo wow! ¡Y en la siguiente chance está presente! ¡Goohoo wow! ¡Ah-hah! Bye bye, bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 para levantar las mañanitas al querido Aldo de su nacida Chiapas. Gracias por la atención. ¿Se le puede bajar el volumen? Dale ve, ponte cariño a ver que sale. A ver que sale. ¿Se le puede bajar el volumen? Disculpe, o sea, no quiero molestarlo. Es necesario decir duras palabras. No sé muy bien que voy, camina de su mano. Igual que ya hace un año, ella no se ha dormido. Le voy a conversar de cómo lo vamos a hablar. Que cada vez pensaste, el cielo no se va a hablar. No quiero que le pasen. ¿Le molesta que lo queremos? ¿Le molesta que lo sabemos? Que me queda en el cielo, hoy me lo conseguí. A ver esta muerte que vive en la guerra. Que la despierta y confesan las mañanas. Quiero mandar un saludo también a todo el club de Arcángeles. Osumacinta Chiapas, quiero mandarle un saludo. Un saludo a todos amigos, así que espero y les guste este video. Un saludo a todos amigos. Un saludo a todos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!